Aún estando en un choque de camión grave y lesionado de pies a cabeza, el seguro te va a atacar duro. Ellos piensan que son indetenibles, pero no lo son. Yo lucho duro. Mi cliente tenía una lesión cerebral traumática. Yo puse esta cantidad en su bocío. Bill Adler, el martillo tejano, lucha por ti. 1-800-358-9797 ¡Porca ya! Yo no paro hasta que te pagan todo lo que mereces. 1-800-358-9797